Si bien en el capítulo anterior de Espacio Teatro te dije que no te iba a hablar de las partes y características del teatro griego, lo cierto es que lo he estado pensando mejor. Y también hay que decir que una oyente del podcast pidió por Zeus que hubiese una segunda parte y como no hay nada más hermoso que cambiar de idea, me he dicho ¿por qué no? Bueno, en esta segunda parte te contaré un poco de las principales características y algunos de sus autores más importantes. Así que comenzamos con esta segunda parte del teatro en la Grecia Clásica de nuestra miniserie Un poco de Historia. Como te comenté en la primera parte, el teatro griego presentaba tres clases de obras. Por un lado estaban las tragedias, que estaban dedicadas a las leyendas heroicas. Luego estaban los dramas satíricos, en las que se hacía burla de tales leyendas. Y finalmente estaban las comedias, que se referían a la vida corriente en forma de farsa. Las tres empleaban un coro en los intermedios entre escenas y a menudo en medio de estas. Estaban escritas en verso y empleaban máscaras. Estas obras, tragedias, dramas satíricos y comedias, se representaban como parte de las ceremonias anuales en honor a Dionisio. Pero hay que decir que Aristóteles dice que la comedia nació de las canciones fálicas, que eran himnos en honor de falo, dios de la fertilidad y del ditirambo. En líneas generales, la tragedia presenta las siguientes características. Sus representaciones teatrales formaban parte de algunas celebraciones religiosas y, por lo tanto, las obras se representaban en unas fechas concretas del año. Los festivales eran competitivos. Se seleccionaban tres poetas trágicos de entre los concursantes. Cada autor presentaba tres tragedias y un drama satírico. Entre los elementos o características más significativas de la tragedia podemos encontrar el coro. Este elemento es el más relevante de la tragedia. La tragedia se constituye sobre la dualidad entre coro y personaje. El coro es otro personaje más de la tragedia. El coro permanece en forma semicircular en la orquestra, que es el espacio que se encuentra entre el público y el prosenio, y danzaban al son de la flauta. Su función es principalmente lírica. También aquí tenemos al corifeo, que es un personaje del coro que habla en nombre de todos. Hay que decir también que el papel del coro fue disminuyendo a partir del siglo V antes de nuestra era. Otra de las características es el personaje del héroe trágico. Este tipo de personajes están por encima del humano. La tragedia los presenta como una reflexión sobre los límites de la naturaleza humana. De ahí el efecto catártico de purificación de la tragedia. En la tragedia, todos los actores y el coro llevaban máscaras adecuadas a su papel. El uso de máscaras posibilita que los actores jueguen con los papeles. Un actor con dos personajes o un personaje con dos actores. Llevaban coturnos para que se les viera mejor y más imponentes. Los actores y el coro eran siempre varones y debían ser ciudadanos atenienses. La tragedia griega se estructura según el siguiente esquema. En primer lugar estaba el prólogo, que era la parte que precedía la entrada del coro. Es un monólogo que explica el argumento y la situación inicial. Después viene el párodo, que es el canto del coro mientras entra. El coro no se irá hasta el final de la obra. Luego vienen los episodios, que son las escenas de uno o más sectores junto al coro. Después de cada episodio hay lo que se llama estácimos. Estos son cantos del coro que se realizan desde la orquestra. Luego del estácimos vendrá otro episodio y así sucesivamente, hasta que después del último estácimo viene la escena final llamada Éxodo. En el Éxodo vamos a encontrar cantos líricos y dramáticos. El héroe trágico reconoce su error, ese momento es conocido como anagnórisis, y es castigado, a veces con la muerte, por los dioses, sufriendo el patos y muchas veces convirtiéndose en el fármaco, el remedio para el mal. Es aquí donde el espectador debería experienciar la catarsis, que no es otra cosa que la identificación del espectador con los sufrimientos que padece el héroe trágico. Dentro de esa madeja de emociones que vive el espectador a través de la identificación, se desprende la enseñanza moral. No sé ustedes, pero yo, a medida que voy rascando en los griegos, me sorprendo más y más con esta gente. Tenía muy claro e identificado que la manera más eficaz de educar, de enseñar, de dejar un legado, era a través de las emociones. Por eso era importante que el público sufriera una catarsis. Las emociones se graban a fuego. Lo que uno aprende de esa manera no se borra en la vida. Por eso quizás, y por buscar un símil, el juego en los humanos y en todos los mamíferos es crucial para el aprendizaje. Haciendo un paréntesis, es interesante porque luego vendrá Brecht en el siglo XX y con su teoría del distanciamiento estético nos dirá que la obra se tiene que centrar en las ideas y decisiones y no en intentar sumergir al público en un mundo ilusorio para así evitar la catarsis. Y a mí, he de reconocer que me seducía esa idea, pero ahora se me tambalea porque Brecht, hasta donde yo entiendo, apela a un espectador que racionalice, que se distancie y que tome perspectivas a través del análisis y la reflexión. Y si bien, como dije antes, es una idea seductora, me empiece a chirriar, porque no sé si es tan efectivo o si tiene sentido. Creo que cuando se plantea esta idea, está bajo el prisma, o mejor dicho, el paradigma, de que nosotros, los humanos, por definición, somos animales racionales. Pero últimamente yo me he alejado bastante de esa idea. Como dice Ramón Nogueras, que es psicólogo, escritor y divulgador, granaino, al cual escucho mucho, él dice que somos animales racionales porque pedimos raciones de comida en los bares. Y bromas aparte, creo que la cosa va bastante por ahí. Y esta es mi reflexión. Esto de ser racionales no deja de ser una milonga. Bueno, quizás no una milonga, pero en nuestro proceso, porque si nos observamos, toda actividad que podamos relacionar con una racionalización está relacionada con una serie de percepciones sensoriales que tus antenas han descodificado y han dado sentido. Por tanto, antes de que la razón o raciocinio se pueda producir, hay un proceso perceptual y emocional anterior. Es evidente que ese raciocinio que se crea puede por un lado amplificar esas ideas que subyacen o están envueltas bajo la emoción o minimizarlas. Pero pretender, y con esto acabo, que esta vez no me he ido por las ramas, sino directamente por los cerros de Úbeda, evitar la catarsis es de alguna manera querer quitarle al espectador su brújula, su instinto, su organicidad. Ahora, tiendo a pensar que las emociones son la clave de nuestra sobrevivencia como seres vivos. Por tanto, apelar a las emociones es de alguna forma apelar a la matriz, puesto que ellas son la manera más directa de aprender y conocer. No sé, no sé, ¿qué pensáis vosotros? Bueno, volviendo después de este gran rodeo, sigamos ahora con la comedia. Para definir la comedia, Aristóteles lo hizo comparando este género con la tragedia. Por un lado, las tragedias se encargaban de idealizar a los hombres y a los grandes temas de la humanidad, mientras que la comedia hacía justamente lo contrario. Realizaba caricaturas de las personas para presentar su faceta más baja, más burlesca, más absurda. En las comedias, los autores escribían en base a estereotipos de personas de la sociedad para crear la burla y la mofa y al mismo tiempo satirizar sobre aspectos sociales que implicaban a todos los ciudadanos. En este periodo, tenemos tres tipos de comedias claramente diferenciadas. La primera es la comedia antigua. Este tipo de creación teatral se caracterizaba por ser una sátira donde los protagonistas solían ser personajes importantes en la sociedad, tales como jueces, literatos, filósofos, etc. El representante más importante de este tipo de comedia fue Aristófanes, aunque, bueno, yo diría que no. Realmente, yo creo que es más bien... Bueno, Aristófanes es el más conocido, pero luego hablaré de otro personaje que es, para mí, que lo acabo de conocer y que me es muy, muy, muy interesante. Bueno, decimos que, bueno, que el más conocido fue Aristófanes y que, bueno, en esta comedia antigua, pues, con el tiempo se prohibió, se prohibió este género teatral por ser una gran burla contra personalidades destacadas de la sociedad. Censura. Y esto dio como resultado la aparición de la comedia media. La comedia media es un tipo de creación literaria muy parecida a la anterior, pero con la diferencia principal de que se eliminaron las referencias directas a los personajes de la sociedad. Es decir, no se daban nombres propios ni se hablaba de nadie en concreto, sino que se llevaba a cabo la mofa en un sentido global. Pero con el tiempo, una nueva ley también terminó prohibiendo este tipo de comedia. y por tanto apareció la comedia nueva. La comedia nueva se caracterizaba por ser únicamente una crítica a las costumbres de toda la sociedad. Hacían hincapié en los defectos que el ser humano tiene y así no se señalaba a nadie en concreto, sino que se hacía una broma genérica de toda la sociedad. La comedia griega contaba con una estructura prefijada en la que la obra se dividía de la siguiente manera. Primero estaba el parodos que era cuando el coro entraba a escena y se encargaba de interpretar diferentes canciones. Luego venía el agón que era la segunda etapa de la comedia griega y se trataba de un debate que tenía lugar entre los actores. Luego estaba la parábasis que era el momento de la comedia donde el coro se dirigía al público con sus canciones. Y finalmente el éxodo que era el final de la comedia y era interpretado por el coro que se encargaba de bailar y cerrar la trama de una forma alegre. Otra de las características de la comedia griega era que los actores se vestían con disfraces que tenían el objetivo de sorprender al público y por supuesto de hacerles reír. Al igual que en el caso de las tragedias las comedias griegas contaban con un coro que consistía en un grupo de hombres que se encargaban de cantar y bailar entre escenas. Este coro podía servir como narrador o para enfatizar la situación que acababa de tener lugar y así conseguir un efecto más gracioso y humorístico. Otra de las características eran los personajes que se presentaban en las comedias. Estos personajes eran llamativos ya que todos ellos encarnan algún vicio social. Por tanto no representan tanto figuras concretas de la sociedad sino más bien rasgos negativos como la avaricia el egoísmo la envidia pero todo esto desde un prisma cómico y burlesco. Los autores sitúan a los personajes también en situaciones ridículas o divertidas para que sea más fácil generar situaciones cómicas. Y por último otra de las características de la comedia griega es que aunque las obras fueran concebidas de forma humorística y burlesca lo cierto es que todas ellas invitaban a la espectadora que reflexionara sobre vicios que podía tener la sociedad. De esta forma con el desenlace de la pieza daba las soluciones que se podían llevar a cabo para solventar el conflicto. Y ya que hemos visto las principales características de la tragedia y la comedia vamos a echar un breve vistazo a sus principales autores. Los máximos exponentes de la tragedia griega son Esquilo, Sófocles y Obrípides. En las obras de Esquilo podemos ver que siempre plantea importantes problemas religiosos o morales como la imposibilidad del hombre para escapar de su destino. De sus siete tragedias conservadas destacan Prometeo Encadenado y la trilogía La Orestiada Agamenón Las Coéforas y Las Egumenides. La Orestiada tiene como tema la venganza de Orestes y su argumento es Agamenón héroe de la guerra de Troya es asesinado al regresar a su patria por su esposa Clitemnestra y por Egisto con el que aquella se había casado. A mí esta historia siempre me ha recordado mucho a Hamlet. Luego tenemos a Sófocles que él limitó la intervención del coro dando así más acción a las obras. Sus personajes aunque heroicos y tomados de la mitología son arrastrados por el destino. Sus obras más destacadas son Antígona Electra que va sobre el tema de la venganza de Orestes ya tratado en esquilo Electra es la hija de Agamenón y Clitemnestra y hermana de Orestes y también tenemos a Edipo Rey que sin duda la obra más popular no solamente de Sófocles si no yo me atrevería a decir también que del teatro griego clásico. Finalmente tenemos a Eurípides y en sus tragedias los personajes son más humanos y realistas no se mueven ya impulsados por un destino o por los dioses sino que obedecen a su conciencia. Entre sus obras conservadas 17 destacan Medea Electra que también va sobre el mismo tema ya tratado por Esquilo y Sófocles y Andrómaca e Ifigenia. Frente a la tragedia tenemos la comedia que tenía la función como dijimos antes de reflejar las acciones cotidianas realizadas por tipos comunes con sus vicios y virtudes. Aristófanes es quizá el autor más conocido que es lo que decíamos un poco más al inicio. En su producción teatral se pueden contabilizar unas 40 piezas y una de las características digamos más principales de su obra es el lenguaje repleto de sarcasmo e ironía que tiene. Su obra más destacada son las ranas los babilonios las avispas y evidentemente pues Lysístata que creo que es para mí la obra más conocida de Aristófanes. Otro de los más representativos es Menandro que en concreto destacó en la comedia nueva. Llegó a escribir unas 100 obras durante toda su vida y para muchos expertos en literatura es el sucesor de Aristófanes aunque sus comedias son más refinadas y dedicadas sobre todo a la creación de tipos ridículos con sus vicios y sus costumbres el adorador el desconfiado el supersticioso etc. Dentro de su bibliografía encontramos títulos como los siguientes La trasquillada Los sisonios La mujer de Samos y finalmente tenemos a este personaje que me lo acabo de encontrar la verdad investigando y no lo conocía pero me llama mucho la atención y este es Cratino Cratino es un comediógrafo teniense fue el mayor poeta de la comedia ática arcaica anterior a Aristófanes y por ello la época helenística se le situó en la triada de los grandes autores cómicos junto a Eupoli y al ya citado Aristófanes escribió 21 comedias de carácter satírico dirigidas contra los políticos y la relajación de las costumbres su última obra El botijo triunfó en el certamen del año 423 antes de nuestra era sobre las nubes de Aristófanes a lo largo de su trayectoria vamos a contabilizar nueve triunfos seis en las dionisiacas y tres en las leneas me refiero a los concursos de tragedias que se hacían el primero fue en el 453 antes de nuestra era y se estima que más o menos él tenía ya unos 60 años y el último fue en el 423 Cratino ha sido considerado siempre el primer poeta que dio a la comedia una verdadera dignidad literaria el gran aprecio que le dispensaron el público ateniense y particularmente los comediógrafos áticos de la generación sucesiva nos habla Aristófanes cuando en los caballeros afirma que Cratino es muy aplaudido y fluía cual río desbordado a través de las llanuras socavándolos arrancaba encinas plátanos y rivales y que en los banquetes solo se veía cantar los versos de Cratino eso es lo que decía Aristófanes en los caballeros aunque también hay que decir que está esta otra anécdota que es que Aristófanes venció a Cratino en estos concursos en el 424 y en el 425 perdón en el 425 y el 424 antes de nuestra era y Aristófanes acusaba a Cratino de que este autor vagabundeaba por la ciudad cual viejo veodo siempre muerto de sed y merecedor de la piedad de los atenienses Cratino se vengó un año después en el siguiente concurso con la obra El botijo alegando que quien bebe agua no crea nunca nada bello y que el vino ayuda al genio cómico Cratino se defendió con un ardor tan impetuoso y convincente que los ciudadanos de Atenas le otorgaron el primer premio en tanto Aristófanes que lo acusaba de ser básicamente un vagabundo y un borracho hubo de contentarse con el tercer puesto en fin todo un personaje este Cratino todas estas representaciones tanto cómicas como trágicas ocurrían en un edificio llamado hoy en día anfiteatro griego que seguramente todos habréis visto alguna vez este edificio llamados por los griegos Theatron con hacha intercalada eran estructuras grandes creadas al aire libre construidas sobre las laderas de las colinas un teatro griego estaba constituido por un graderío que era el lugar destinado a los espectadores solía situarse en las faldas de una colina en donde se colocaban gradas de piedra como asiento siempre en semicírculo en Atenas la primera fila la más cercana a la escena estaba reservada a funcionarios y sacerdotes como toda la vida luego estaba la orquesta o orchestra que era un espacio circular situado entre la primera fila de espectadores y el prosenio esta estaba reservada para el coro que además de cantar danzaba a ella se accedía por unas puertas laterales y en medio había un altar para Dionisio después estaba el prosenio o proskenión que es una plataforma de piedra de unos 4 metros de alto y 3 de ancho situada en la parte delantera de la escena y que estaba reservada a los actores era donde se desarrollaba la acción dramática representada por los actores y tenía una pequeña escalera por la que se bajaba la orquesta y finalmente la escena o esquene que estaba situada detrás del prosenio cerrándolo por detrás y por los lados en los primitivos teatros de madera la escena no fue más que una barraca de tele y madera donde los actores se cambiaban pero los teatros de piedra era una construcción de varios pisos que representaban la fachada de un palacio o de un templo y contribuía también a orientar la voz de los actores hacia el público el teatro griego mejor conservado y el más grandioso es el de Pidauro tiene capacidad para 14.000 espectadores y está convenientemente restaurado y es utilizado por la compañía nacional griega para festivales de verano dicen que sorprende su magnífica acústica a ver si algún día tengo la suerte de estar ahí y hasta aquí esta segunda parte y final de nuestros capítulos dedicados al teatro en la Grecia clásica pronto volveremos con más episodios de nuestra serie Un poco de historia pero antes de terminar quiero dar las gracias a Anzi Bosovici por crear esta improvisación de la lira griega antigua que habéis estado escuchando durante el episodio Anzi es como te comenté en la primera parte dedicada al teatro griego una compositora griega del proyecto Simnea con sede en Atenas y que esta improvisación está realizada en una de las afinaciones griegas más antiguas un sistema de escala griego muy antiguo y olvidado basado en la proporción de architas Anzi mil gracias nuevamente por este maravilloso regalo si quieres saber más de Anzi te he dejado en la descripción del capítulo sus enlaces como también la web de nuestro podcast donde podrás encontrar las notas del capítulo enlaces a las diferentes referencias usadas en el programa y hasta aquí por hoy si te ha gustado el capítulo suscríbete a Espacio Teatro y por supuesto compártelo en tus redes sociales y si prefieres también compártelo con tus amigos y así me estarás ayudando a que más gente habite en este Espacio Teatro ¡Gracias!